La Superintendencia de la Información y Comunicación informó hoy que están abiertas las inscripciones para los artistas que serán parte del concierto 1x1 que se realizará en el mes de agosto en la playa de Atacames como una oportunidad para impulsar el talento nacional. La Superintendencia de la Información y de la Comunicación, Supercom, se encuentra socializando el concierto para disfrutar de la música nacional. La Feria 1x1 se la realizará este 22 de agosto en el presente mes en el Cantón Atacames. Los artistas que participen en esta feria concierto van a tener tres fases. La una que va a ser una rueda de negocios en la cual van a estar productores nacionales e internacionales. Los artistas podrán realizar la respectiva audición. Si uno de los artistas, o sea, puede ser que un productor se interese, le puede producir su material discográfico y también puede contratarle para ciertos eventos nacionales o internacionales de ser el caso. Las inscripciones se abrirán desde el 8 de mayo hasta el 22 del mismo mes. Luego, el jurado, mediante una evaluación, designarán a las agrupaciones o solistas para que sean parte de la feria. La directora de la Supercom manifestó que los aspirantes deben cumplir varios requisitos. Los requisitos básicos que nosotros tenemos son demo de dos temas grabados en MP3, tenemos material gráfico que demuestra el historial artístico del artista, tenemos el currículum artístico que tiene que ser máximo en mil caracteres, detalle del rider técnico que requiere el artista, fotografía del grupo musical o solista. En este caso, nosotros en este comité tenemos a Carla Canora, tenemos a Widdingson de Carchi, y otros productores y artistas muy reconocidos, ellos van a ser parte del miembro del comité calificador en donde vamos a seleccionar a los mejores artistas que van a estar puestos en escena el día de la feria concierto. Raquel Nazareno señaló que de esta forma se le van a abrir las puertas a los artistas de nuestro país. Indicó además que se están monitoreando las radios de nuestra provincia para que se coloquen las músicas nacionales en las diferentes emisoras. En este caso, nosotros como Intendencia Zonal estamos monitoreando el tema del artículo 103 que tiene que ver con que todas las radios de difusora sonorama tienen que tener un 50% de música nacional y un 50% de música internacional. Con imágenes de Núñez, Luis Guerra, Telecosta.